y volver Entra a telemundopr.com y vota en el Open Talent Show de Puerto Rico Gana, ahí está el número uno Alfred Santiago La número dos Liliana Soto Entra y vota por ella en telemundopr.com en el Open Talent Show O si quieres vota por la número tres, Catiria Nieves Open Talent Show de Puerto Rico Gana Entra y vota en telemundopr.com Llegó el momento del Gana Machín Óyeme, si vas a cumplir 65 años oriéntate sobre tus opciones de Medicare Advantage Mira bien antes de escoger compara y verás que MMM te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida más de 20 años como expertos en Medicare Advantage más beneficios y servicios innovadores y 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud por eso MMM es el plan con más afiliados en Puerto Rico Infórmate antes de escoger llama ya Mira a MMM al 1-833-647-9555 y oriéntate o accede a www.mmmpr.com En MMM caminamos juntos Yo tengo aquí el Gana Machín 500 dólares volando Enita al micrófono Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿De dónde vienes Enita? Del pueblo de Añasco Y Añasco Vino del pueblo para acá de Añasco Mira, mi amiga Enita Yo tengo unos cierto y falso para usted Ok Por cada cierto y falso yo le voy a dar 10 segundos acá adentro O sea, que entre más usted me conteste correctas más tiempo va a tener allá adentro de coger dinero Ok ¿Usted trajo una bolsa hoy, no? No Ok, está bien, pues estamos bien Si no trajo bolsa, estamos bien Enita En vez de 60, ¿me puede dar 120? ¿Cómo es? En vez de 60, 120 Vamos a ver, Lenín Vamos a ver, vamos a míralo Dice Cierto o falso El superhéroe Thor Es conocido como el dios del trueno Cierto o falso Yo creo que eso es Ay, mi madre Falso ¿Ah? Cierto Falso Cierto o falso Falso Cierto Es cierto, muy bien Tiene 10 segundos Vámonos Próxima Dice La actriz que interpreta al personaje de empleada doméstica llamada Altagracia se llama Liz Marie Quintana ¿Eso es cierto o falso? Falso Eso es falso Muy bien Porque ella es mil mejillas Vámonos con la próxima Dice El museo Casa Canales se encuentra en Ayuya Cierto o falso El museo Casa Canales se encuentra en Ayuya Cierto o falso Esto es cierto Cierto Falso No hizo nada Cierto o falso Cierto o falso Falso Cierto Es cierto Muy bien Muy bien Vámonos con la otra Dice La bandera de Peñuelas tiene una cruz amarilla en el centro ¿Es cierto o falso? Cierto Falso Falso ¿Es falso? ¿Sigue falso? Vámonos Próxima Dice La cantante Gloria Trevi es ecuatoriana ¿Cierto o falso? Falso Es falso Muy bien Muy bien Estamos bien Me queda una Loiza limita al norte con el océano Atlántico ¿Eso es cierto o falso? Falso Cierto ¿Es falso? Cierto ¿Es falso? No sé ¿Me dices? ¿Cierto o falso? Falso Cierto 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 Es cierto Es cierto Muy bien Tiene ahí ya los 60 segundos Ení ¿Otra más? ¿Cuántas segundos que usted quiere? 120 ¿Otra más o 20? 80 80 80 80 segundos Está bien Está bien ¿Cierto o falso? Las piedras es un pueblo que tiene una playa hermosa ¿Eso es cierto o falso? Yo voy al balneario de las piedras ¿Eso es cierto o falso? Cierto ¿Falso? Está hecho ni pardianta Es falso Vámonos 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 Le vamos a dar 80 80 80 segundos Vamos Serían 1.20 ¿Verdad? 80 Perdóname 80 Dale mamá Dale para adentro No traiste bolsa ¿Verdad? Ok Arriba Espérate Deja poner el cerreno Aquí Ahí Deja poner el 80 ahí Cintia Ponle ahí 80 Ahí está A mí De arriba ¿Está bien? Suéltalo maestro Le damos 20 más Olvídate Dale Ahí está Vamos a ver Ahí con todos los 20 Ahora vamos 60 Dale Ok Ahí está Vámonos 50 segundos Vámonos Le quedan 45 segundos Vamos allá Vamos allá Ay 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 Viene Va Del piso Ay Le quedan 31 Segundos Vámonos Oye Oye Ella está en toja Coger los chavos de arriba Están toja de arriba Le quedan 20 segundos Ay Ya tiene una técnica Tiene una técnica Esa nunca la había visto De arriba Vamos ahí Como 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 Cogiendo Pongan dure arriba 5 4 3 2 1 Tiempo Ení Ven para acá ¿Cómo es? Ení Voy a una pausa Vengo allá Ení Esto es Puerto Rico Mira a mí Este sí Este sí Este sí Este es mi amor Para que te cuenten Ayer los chavitos Pongan 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 Pongan